Muy bien, buenas noches. Les saluda el profesor Miguel González y el día de hoy vamos a iniciar el curso virtual de PET 2016. En la presente sesión vamos a avanzar con parte del módulo 1, el cual consiste en la instalación del programa de declaración telemática y la creación y administración de usuarios. Muy bien, para proceder con la instalación del programa tenemos que dirigirnos a la página web de la SUNAT. Entonces abrimos la página de la SUNAT. La dirección de la SUNAT es sunat.gov.p. Muy bien, en la página o en el portal principal de la SUNAT vamos a encontrar una opción al lado derecho, perdón, al lado izquierdo en la cual se apertura un menú que se llama declaración y pago. En esta opción vamos a ingresar a la opción que dice descarga del PDT. Ok, muy bien. Ingresamos entonces a ese menú y se nos va a abrir o se nos va a presentar la presente ventana. Dentro de la presente ventana entonces, digamos que el SUNAT nos da un tipo de bienvenida en el que nos especifica para qué sirve esta herramienta o este aplicativo. Bueno, acá nos pone que este es un sistema informático desarrollado por SUNAT que tiene la finalidad de facilitar la elaboración de las declaraciones juradas bajo condiciones de seguridad del registro de información. Como ustedes saben, actualmente digamos el medio de comunicación entre las empresas o entidades obligadas a presentar sus declaraciones mensualmente y la SUNAT es este medio, es a través de este portal. Muy bien, entonces acá nos explica un poco los tipos de declaraciones que vamos a ver en su momento, pero por lo pronto nos vamos a dirigir a esta pequeña parte de este menú que tenemos al costado derecho, donde dice índice. A ver, primero hay que tener en cuenta que este programa se puede instalar fácilmente en el sistema operativo Windows. Aún la SUNAT no ha creado una versión que sea compatible con Mac, pero en vista que la mayoría de usuarios en el Perú trabajamos con Windows, entonces es por eso que quizás no vamos a tener ningún problema en su instalación. Pues bien, para instalar o proceder con la instalación de este programa, tenemos dos opciones. Una que es a través del uso del módulo integrador y otra es a través de la versión completa del PD. En el módulo integrador nos vamos a encontrar con el programa, el cual luego de instalado al abrirlo nos vamos a encontrar que está prácticamente en blanco, no tiene absolutamente nada. El módulo integrador es una forma de instalación personalizada, por decirlo así, donde el usuario instala el programa y una vez instalado, escoge qué módulos o con qué módulos va a trabajar, puesto que no siempre se suele trabajar con todos los módulos. En cambio, en la otra opción, que es la versión completa del PD, se instala el programa y también se instala todos los módulos disponibles en el portal de SUNAT, pero digamos que tiene una pequeña desventaja, puesto que esto es general, es decir, digamos que tiene todos los PD que probablemente yo jamás utilice y por otro lado, la mayoría de los PD que se instalan vienen desactualizados. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, la última actualización de esta versión fue el 1 de julio del año 2013. Y hay que tener en cuenta que este programa se actualiza constantemente. Ustedes saben que a medida que va avanzando el tiempo, las normas tributarias van creando o eliminando algunos requerimientos o alguna parte de obligaciones tributarias, los cuales tienen incidencia en los PET. Entonces, lo que hace SUNAT es actualizar las versiones de sus módulos y lógicamente, como les digo, a la fecha, 2016, el PET ha sufrido bastantes variaciones. Por eso, lo recomendable es instalar de una forma personalizada, es decir, a través del módulo integrador. Una vez instalado el módulo integrador, vamos a proceder a instalar los módulos independientes uno por uno. En vista que no hay ninguna pregunta hasta aquí, vamos a proceder con la instalación. Muy bien, les decía entonces, nos vamos al menú integrador de esta parte y nos dirigimos al auto instalador que se encuentra ubicado un poco más abajo. Acá tenemos el integrador .exe. Entonces, solamente le damos un clic y esperamos que salga esta pequeña ventana. En esta parte le damos guardar archivo. Tarda unos breves segundos en descargarse a nuestro sistema. Una vez descargado, nos vamos a la carpeta que la contiene y la ejecutamos. Tan solo hacemos un doble clic y el instalador se ejecuta inmediatamente. En esta parte nos pide seleccionar cualquiera de estas opciones. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo instalado ya el sistema. Obviamente, el sistema, como cualquier otro programa, luego de la instalación nos pide que se reinicie. Entonces, yo no podría interrumpir la presente sesión para dar reinicio a esta parte. Por esa razón es que he preferido dejarlo tal cual el sistema instalado en mi sistema. Sin embargo, podemos a través de esta opción también modificar la instalación, repararla o removerla. Es decir, eliminarla. Al menos esas son las opciones que me dan. Voy a cerrar mi programa. Y voy a hacer clic en la parte que dice modificar. Que es la parte que va a tratar de actualizar algunos parámetros que tengo yo instalada en mi máquina. Solo con la intención de que la instalación siga su curso. Una vez entonces que nosotros le damos continuar al momento de desinstalarlo por primera vez, no me va a salir esa ventana que me salió. Sin embargo, va a continuar con la instalación tal como se está viendo en este momento en mi pantalla. Y dice migración de base de datos satisfactoria. Bueno, en mi caso solo migró, puesto que como les decía, lo único que está haciendo el programa en este momento es actualizar o modificar lo que ya tenía instalado. Ok. Muy bien. Entonces, una vez terminado este proceso, esperamos para ingresar al programa. Muy bien. Se cargaron los parámetros. Se configuró la base de datos. Y terminó la instalación. Ok. Le damos finalizar. Y acá me menciona lo que les había comentado, ¿no? Para reiniciar la PC. Para que esta termine de instalarse satisfactoriamente. En mi caso, le voy a marcar la opción no. Ok. Listo. Muy bien. Una vez instalado el programa y reiniciada la computadora, nos va a aparecer el presente icono en el escritorio. Entonces, una vez que tengamos este icono, simplemente hacemos doble clic sobre él. Y esperamos que se ejecute. Normalmente, esta no es la primera ventana que se presenta cuando instalamos por primera vez el PET. Se nos aparece otra que en un momento les voy a mostrar. Pero bueno. Una vez instalado entonces el programa, nos pide un usuario y una contraseña. Por defecto, el sistema nos proporciona el usuario adminis. ¿Estamos? Y al mismo tiempo, nos sugiere escribir una contraseña. Que en este caso, nos dice que la contraseña inicial del sistema es también adminis. Muy bien. Entonces, procedemos ingresando dicha contraseña. Aceptamos. E ingresa inmediatamente al sistema. Ok. Muy bien. Entonces, hasta aquí. Hasta aquí. Digamos, estamos dentro del módulo integrador del PET. Ojo. Les había sugerido instalar a través del módulo integrador, como les decía. Porque a través de esta opción, yo voy a poder personalizar el sistema de acuerdo a mis necesidades. Ok. Entonces, vamos entonces a proceder con el ingreso al sistema. Ok. A ver. Nos ingresamos entonces. De nuevo, volvemos al PET, al programa. Ok. Y me dice que está en ejecución y está abierto. Muy bien. Ahora, cuando nosotros instalamos por primera vez este PET, les decía. Al momento de que me dirija a declaraciones determinativas y a declaraciones informativas, no voy a encontrar absolutamente ningún menú tal como se está desplegando en este momento en mi computadora. ¿Eso por qué? Porque, como les decía, lo que hemos instalado solamente es el programa, digamos la base, pero no hemos instalado todavía los módulos. Puesto que de eso se trata. Para instalar el módulo integrador, nosotros vamos a personalizar cada módulo de acuerdo a nuestra necesidad. Por ejemplo, voy a instalar el PET 621, el módulo del PET 616 o aquellos que solamente vamos a trabajarlos. Ok. En mi caso, por ejemplo, ustedes verán que tengo solamente algunos de esos módulos. Ahora bien. ¿Cómo instalamos estos módulos? Volvemos entonces a la página de SUNAT. Y a través de esta página, nos vamos a la parte que dice módulos independientes del PET. Ojo. Cabe aclarar de que la única parte en la que voy a reiniciar en mi equipo va a ser al instalar el módulo integrador. Puesto que una vez instalado en el sistema, los módulos independientes solo se van a instalar, pero no van a requerir ningún reinicio. Ok. A ver. Empezamos entonces. Vamos a módulos independientes del PET y nos lleva a este presente enlace. Ok. A través de este presente enlace, entonces, vamos a poder visualizar todos los módulos creados por el sistema. A la fecha. Ok. Lógicamente que cada módulo se actualiza de acuerdo, como les decía, a las modificaciones que se van planteando en el sistema tributario vigente que tenemos aquí en el Perú. Por lo que quizás van a haber algunas versiones que han quedado actualizadas hasta cierta fecha, pero sin embargo a la fecha se utilizan normalmente. Como que quizás también hay algunas versiones que han quedado obsoletas en el tiempo. Ok. Pues bien. Cuando empecemos entonces el curso a partir del módulo 2, vamos a empezar a instalar los módulos que vamos a ir requiriendo. Sin embargo, a modo de ejemplo, por ejemplo, yo en este momento tengo instalados, les decía, algunos módulos. Pero voy a instalar alguno que quizás no tengo en este momento. A ver, tengo agente de retención, ya, vamos a ver si tengo por aquí, me encuentro con algún módulo que podría instalar en mi servidor. A ver, por ejemplo, vamos a instalar, a ver, ¿qué podría ser? A ver, este también creo que lo tenemos, 617. Ah, ya, perfecto. Ya, ya, por ejemplo, este ya, 617. Como verán, no aparece ni en mis módulos de declaraciones determinativas, ni en el módulo de declaraciones informativas. Ok. Entonces, vamos a proceder con la instalación de este PET 617. Para instalar un módulo, los pasos son los mismos que vamos a seguir a continuación. Ok. Simplemente nos dirigimos al autoinstalador que aparece en la pantalla, le damos un clic, y se ejecuta inmediatamente. Ok. Y dice, guardar archivo tal como había sucedido anteriormente. Ok. Ingresamos, se descarga, y lo ejecutamos. Ok. Lo ejecutamos. Le damos sí, y esperamos que el sistema proceda con la instalación. Nos dice, bienvenido, le damos sí a esta parte. Esperamos que se carguen las bases de datos. Y listo, ya está instalado el módulo. Tal como les dije entonces, una vez terminado de instalar los módulos, no nos va a pedir reiniciar el sistema, puesto que ya lo hicimos con el módulo integrador. Pues bien, ahora lo único que tenemos que hacer es salir del programa, salimos del programa, y volvemos a ingresar. Hacemos doble clic sobre el icono, y en esta parte ingresamos la contraseña. Administ. Ok. Muy bien. Nos vamos entonces a buscar la declaración, y como verán, en este momento me aparece dentro del menú de la lista, el nuevo módulo que acabo de instalar. Ok. Entonces, de esta forma es como se procede para la instalación y o actualización del módulo integrador que tenemos instalado en nuestra computadora. Bien. Hasta aquí entonces todo está claro. No hay ninguna duda. ¿Cierto? Muy bien. De esta forma entonces, como les había explicado, vamos a proceder a instalar todos los módulos que vamos a ir necesitando para desarrollar nuestro trabajo. Ok. Muy bien. Ahora bien. Vamos a explicar entonces cada parte que tiene la ventana principal del programa. Ok. Dentro de esta parte tenemos cinco menús, por decirlo así. Y dentro del menú registro nos presenta la opción de declarantes, trabajadores dependientes, corrección de identificación de trabajadores, de RUCs, exoneraciones y la opción de salir. A ver. El día de mañana, en la sesión de mañana, vamos a aprender a crear declarantes y administrarlos. Ok. Sin embargo, es a través de esta opción donde nosotros vamos a poder cargar al sistema, digamos, la parte de los contribuyentes que están obligados a presentar la declaración de forma mensual. A través de esta opción de declaraciones, como ya les había mostrado anteriormente, aparecen solamente dos menús, declaraciones determinativas y declaraciones informativas. En el menú de declaraciones determinativas se nos presenta aquellos programas o aquellos módulos los cuales se encargan de presentar y determinar un impuesto para efectos del pago a su NAD. Ok. Por eso se le conoce como determinativas. Es decir, en esta opción vamos a encontrarnos con todos aquellos programas los cuales no solamente informan, sino también determinan algún impuesto. Tal es el caso, por ejemplo, el más común, que es el 0621, donde mensualmente las empresas utilizan ese módulo para efectos de informar sobre sus operaciones mensuales, tanto de compras y de ventas, y determinar los respectivos impuestos, tales como IGB y renta. Ok. Y dentro del otro menú de declaraciones informativas se nos van a presentar aquellos formularios donde solamente su NAD solicita cierta información y, digamos, destinada a cierto grupo de empresas para que éstas procedan con, digamos, sola la presentación de dicho programa. Dentro de estos formularios en ninguna parte se presenta una parte en que se determine un impuesto por pagar, por lo que solamente tienen carácter formal, más no sustancial. Ok. En cambio, dentro de las opciones determinativas tenemos la parte formal y sustancial que es el pago en sí del impuesto. Ok. Muy bien. Entonces, a través de la opción utilitarios nosotros vamos a poder crear usuarios, administrar los mismos, cambiarle su contraseña o crearle una contraseña para que de este modo el programa sea más seguro. Es decir, como ustedes habrán notado al inicio del programa, nos sugiere siempre un nombre, que en este caso es adminis, ¿estamos? Y nos también sugiere el mismo nombre de contraseña, pero no es la única forma, sino también podríamos personalizar nuestro programa. Ok. A ver, habíamos quedado entonces de que tenemos un usuario principal que es adminis, ¿estamos? Entonces, vamos a poner administración de usuarios. Dentro de esta opción de administración de usuarios, podemos visualizar en pantalla los usuarios que ya he creado personalmente en mi computador. Si ustedes visualizan o si están siguiendo la clase con la instalación de su propio programa, podrán visualizar que en esta parte aparece en blanco. Ok. Vamos a crear entonces un nuevo usuario. Le damos en la opción nuevo y en esta parte de nuevo usuario ingresamos el nombre, digamos Luis. Ok. Aceptamos. Y el sistema inmediatamente se encarga de crear dicho usuario. Una vez iniciado el usuario, vamos a hacer clic en la opción que dice iniciar clave. A ver, veamos qué ocurre. Selecciono el usuario que deseo crear su clave y le damos a iniciar clave. Y el sistema nos notifica. La clave del usuario ha sido inicializada. Aceptamos y salimos. Pues bien, a partir de ese momento entonces en nuestra máquina ya no solamente tenemos al usuario adminis, sino también acabamos de crear nuestro propio usuario. Es decir, tenemos ahora al usuario Luis. Pues bien, vamos a utilitarios y podemos visualizar en administración de usuarios que ya tenemos nuestro usuario Luis registrado. Pues bien, vamos a probar cómo funciona entonces el usuario Luis. Salimos del sistema y lo volvemos a arrancar. Muy bien, entonces pasamos por de nuevo a iniciar el programa, el PDT, y ingresamos seleccionando en este caso el usuario Luis. La pregunta es, ¿qué contraseña creen que tenga este usuario? Por lógica, al haber iniciado su clave, el sistema le va a proporcionar el mismo nombre como clave. Es decir, en este caso Luis va a tener como contraseña el mismo nombre Luis. Aceptamos y noten que ahora estamos logueados bajo el nombre de Luis. Y como hemos ingresado, repito, a través de la misma contraseña. Muy bien, ahora la pregunta es, profesor, ¿y qué pasaría si yo quisiera personalizar el usuario? Es decir, ponerle mi propia contraseña. Pues bien, una vez haber creado el usuario a través de la opción de administración de usuarios, nos vamos a la opción de cambiar contraseña. Y acá tenemos, en este caso, el usuario Luis activo, y le ponemos contraseña antigua. Vamos a suponer que en este caso era Luis. Es la contraseña que por defecto el sistema le proporcionó. En la nueva contraseña vamos a poner otro código. A ver, vamos a suponer que le voy a poner como contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y confirmamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aceptamos, y el sistema nos notifica de que la contraseña se cambió satisfactoriamente. Pues bien, hasta aquí entonces ya tenemos creado un usuario y ya sabemos cómo administrarlo. Es decir, cómo cambiar su contraseña. Pues bien, una vez habiendo terminado de cambiar su contraseña, podemos probarlo. Ahora, hace un rato les decía, podemos salir del sistema y volver a iniciar. Pero otra forma más sencilla es movernos a través de esta opción, cambiar usuario activo. Hacemos clic en esta opción y el sistema nos proporciona la ventanita de inicio. Y aquí yo puedo seleccionar el usuario que deseo. Por ejemplo, puedo poner Luis y le pongo la contraseña. Pero esta vez ya no voy a usar la contraseña que le había dado el sistema, que era Luis. Si no, voy a poner la contraseña que acabo de crear. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aceptamos. Y ahora sí, ingresamos con nuestra nueva contraseña. Ok. Muy bien, hasta ahí entonces llegamos a visualizar o aprender el día de hoy. Cómo instalar correctamente el programa y cómo crear y administrar usuarios dentro del sistema. El día de mañana vamos a tocar el tema de cómo instalar y configurar una impresora PDF. Puesto que esto es algo muy interesante o esencial para efectos de mantener nuestros registros de forma digital. Porque no siempre vamos a depender de una impresora en físico. Entonces digamos que este programa directamente imprime o manda el reporte a través de una impresora local. Sin embargo podemos, como les decía, hacer uso de una impresora digital. Ya sea un convertidor de PDF o algún otro programa que permita visualizar los reportes de esa forma. Muy bien. Entonces, también el día de mañana vamos a aprender a registrar o generar copias de seguridad y restaurarlas. Para efectos de seguridad principalmente. No olvidemos que a través de este programa nosotros vamos a tener la necesidad de crear declaraciones. Pero va a llegar un momento donde quizás vamos a tener la necesidad de trasladar esa información a otra máquina. Entonces, para ello vamos a hacer uso de esas opciones. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí alguna pregunta para terminar la clase del día de hoy. Como les decía, las sesiones por ahora van a ser un poco cortas. Puesto que vamos a tratar de respetar el protocolo programado dentro de cada módulo. A partir de la próxima semana ya empezamos con los casos prácticos. Por lo pronto, para esta semana, como les decía, tenemos programado la sesión de cómo instalar correctamente el programa y cómo crear y administrar usuarios. El día de mañana vamos a ver cómo generar una copia de seguridad y cómo configurar correctamente la impresora para efectos de el uso correcto de este programa. Para participar, por favor, utilicen la opción de preguntas. Alessandro, a ver, para volver a ver la parte desde un inicio, desde la instalación, te comento que todas las clases van a estar grabadas. Justamente de eso se trata, ¿no? Bueno, cada sesión va a tener grabada una clase y ustedes van a poder ingresar a través de nuestra página o, en este caso, una plataforma virtual que tenemos creada dentro de nuestra página. Ok. La página es www.clasecontable.com Ok. Sin embargo, para el día de hoy hemos tenido un inconveniente con nuestro servidor, por lo que en este momento están tratando de solucionar ese problema. Para mañana, a más tardar, voy a facilitarles la contraseña y el código de acceso a nuestra plataforma para que ustedes también puedan visualizar los videos que estamos programados para esta clase. Ok. También vamos a ser más seguras las sesiones, puesto que en este momento Jair me comunicó que había creado un, digamos, un grupo o un chat especial donde estaban aquellos que, quienes pertenecían o estaban inscritos en el curso, ¿no? Pero, por seguridad, siempre es bueno hacerlo más privada la clase. Entonces, para ello, como les decía, el día de mañana, una vez que tengamos acceso a nuestra plataforma, les voy a proporcionar sus claves y sus respectivas contraseñas. Ok. Sus usuarios y sus respectivas contraseñas para que ustedes puedan ingresar ahí y también a partir de ahí descargarnos el material que tenemos más o menos preparado para este curso. Ok. No olvidemos, entonces, que estamos respetando el protocolo programado para las clases. Por ejemplo, en este caso, estamos tocando el tema del módulo 1, aspectos generales, esta semana. Y la próxima semana, ya empezamos con el módulo 2. Para las personas que también quizás no tienen tiempo los lunes, martes o miércoles y quizás no pueden visualizar correctamente los videos, en fin, no olviden que este curso incluye una sesión, digamos, de repaso los días domingos, también a partir de las 6 de la tarde. Ok. Como les digo, por ahora el curso no está durando mucho tiempo, puesto que esta parte es introductoria. Me gustaría, sí, contar con más participantes. Ahorita somos cuatro, entonces, más que nada por, digamos, respetar el tiempo programado, vamos a tratar de ir un poco lento esta semana. A partir de la próxima semana estoy seguro que vamos a poder empezar con fuerza la parte 2 del curso, ¿no? La cual habla ya sobre el PET 621 y ahí vamos a analizar cada una de sus herramientas, ¿ok? Muy bien, gracias Alejandro, gracias Lilian, gracias María y Nadia por participar dentro de esta pequeña clase del día de hoy, ¿ok? Los espero el día de mañana. Nadia, sí, para visualizar el video, como te decía, lo voy a cargar a la plataforma el día de mañana. Entonces, el día de mañana ya les voy a estar dando las indicaciones de cómo manejar esa plataforma. Tiene una forma muy sencilla. El detalle es que en este momento, como tiene un pequeño error del servidor, no podemos acceder. Es por esa razón que estamos haciendo la clase directa y les dejé el enlace de la clase a través de Jair en el grupo, ¿no? Pero el día de mañana, una vez que se arregle ese problema de la plataforma, les voy a dejar los enlaces del video y el próximo enlace de la clase el día de mañana a través de esa plataforma. ¿Ok, Nadia? Muy bien, ¿ok? Gracias entonces, una vez más Alejandro, Lilian, María y Nadia. Buenas noches, los espero el día de mañana, ¿ok? Nos vemos, les saludo el profesor Miguel González, hasta el día de mañana.